El Pollo El Pollo El Pollo Porque el Pollo lo criaron para comérselo Pero supongamos que usted como de Greenpeace Y no quiere comer el Pollo No lo come Y se come esta ensalada Y se llena Y una milanga de soja Bueno, no vaya a jugar al técnico Montero Y que Montero lo invite a comer después Porque pide ensalada y plato de frutas ¿Y quién ganó? La última vez usted, la anterior Yo estamos uno a uno Le pido por Dios No vaya a comer Montero Llegué a mi casa y me comió once milanesa Parecía que no había comido Un salada cargadita, doctor Un asco Bueno, el pollo sin la piel Lo único que le pido es que saquen la piel Antes de cocinarlo No después de que lo cocinó Porque ya la nacita está adentro Entonces por eso es más sabroso el pollo Cuando usted lo cocinó con la piel Porque la grasa se metió adentro Y el pollo es más rico Pero es más dañino para sus arterias Entonces tenemos Pollo sin piel acá Estamos en la parte buena Lo bien hecho Pollo sin piel y clara de huevo